¿Qué es lo que voy a contar hoy? Que se publicará próximamente y en realidad es también el resultado de una experiencia de diálogo que ya es larga, vamos de 10 años, entre una docena más o menos de personas en Valencia, en Barcelona y en París, en torno a esta idea de la transición a sociedades post-carbono o simplemente transición post-carbono. Bueno, voy a comenzar con una definición de una sociedad post-carbono, es una sociedad en la que el uso de combustibles fósiles se ha reducido sustancialmente respecto a los niveles actuales. En el límite es una sociedad en la que los combustibles fósiles han sido enteramente sustituidos por fuentes alternativas de energía y transición. Entonces, la transición a una sociedad post-carbono, en adelante simplemente transición post-carbono, es entonces un proceso de cambio social en cuyo transcurso el uso de combustibles fósiles decrece de año en año. Bueno, quiero explicar en primer lugar el porqué la selección de esta definición, que así uno cuando la oye vaya a nivel de simplificación, ¿no? Bueno, es deliberado, es deliberado por diferentes razones, una de las cuales es buscar una definición que sirva de guía para hacer sociología empírica y después comentaré el porqué. Pero hay otras razones más generales. Uno puede decir que esto de pasar a una sociedad que en cierto sentido no dependa tanto de los combustibles fósiles o no dependa de los combustibles fósiles es un gran objetivo, ¿no? La cumbre de París, por ejemplo, ¿no? Y entonces a este nivel es material bueno para líderes de clase mundial, ¿no? Para el Papa, Obama y compañía. Y para, en fin, pues la cumbre de las conciencias o cosas por el estilo, ¿no? Que es una iniciativa, una reunión reciente muy estilo Nicolai Ló, también la preparación de París, de para cosas muy grandilocuentes. Y con esto no quiero minimizarlo. Excesivamente grandilocuentes para hacer investigación pegada al terreno. También es un terreno propicio para, entonces, bueno, la intención deliberada de alejarse de esto. E insisto, no porque eso no sea importante, la política es importante, incluso la política hecha por líderes mundiales, pero no es lo que queríamos hacer nosotros, o lo que podíamos hacer nosotros, era otra cosa. Es también un terreno propicio para elaboraciones, reflexiones acerca de la vida buena o la vida virtuosa. Bueno, y de nuevo, no es que no sea importante, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en Lo pequeño es hermoso, hacía referencia a la crítica de Gandhi, a quienes sueñan en sistemas tan perfectos que en ellos nadie necesita ser bueno. Yo creo que se equivocaba, en realidad, a mí, si no me equivoco, esto es un verso de T.S. Eliot y no... Aunque es verdad que Gandhi, cuando hacía crítica del socialismo, utilizaba más o menos esta idea de la necesidad de la moral o de los criterios de valor, y no únicamente soluciones estructurales o sociedades perfectas, pero me parece que la cita de Schumacher es equivocada, pero no importa. Claro, esto, de nuevo, está bien y es importante, porque efectivamente yo tendo más bien a estar de acuerdo con esta necesidad de la moral, en cualquier caso, y no solo a la perfección de las estructuras, pero, de nuevo, es otra cosa. Y también queríamos alejarnos deliberadamente de eso. Y, por último, de por qué hablar de transición post-carbono, esto tan simplista y tan prosaico, y no, por ejemplo, de crisis de civilización. Yo creo que es una crisis de civilización, es una transición de civilización, lo que pasa es que es una cosa tan gorda y tiene síntomas tan por todas partes, que utilizarlo para una cosa que esté, digamos, más pegada a la Tierra, que la reflexión filosófica es muy complicado, ¿no? Entonces, esta es la razón de utilizar esta definición, que permite, bueno, mirar lo que pasa, y si lo que pasa es que efectivamente el uso de combustibles fósiles está reduciéndose, entonces tienen la señal, atención, aquí hay una cosa que vale la pena mirar, a ver si significa algo. Ya sistemas de señales empíricamente simples que en principio pueden ser significativos o no. Bueno, se ha señalado antes y yo estoy de acuerdo que esta es una transición que de alguna manera viene impuesta, que va a pasar, sí o sí, impuesta por la necesidad de mitigar el cambio climático y de adaptarse al cambio, o por el encarecimiento y la escasez creciente del petróleo y del gas natural, o por complejas combinaciones de ambas causas. Complejas que pueden ser complejísimas, según los datos que te duden, los resultados son muy distintos, pero no importa. En todo caso, hay buenas razones para verlas como algo ineludible, como un curso del cambio social determinado por los límites del planeta. Dentro de este marco general, lo que quiero contar hoy son tres comentarios a propósito de tres aspectos de una misma pregunta, que es la pregunta de poner en conexión la crisis actual con este gran proceso de cambio histórico, de transición a una sociedad distinta. Una sociedad con una matriz energética básica diferente es probablemente una civilización diferente y seguramente la idea de crisis de la civilización está justificada, pero bueno. Es decir, ver si en el presente hay señales del futuro, de fenómenos que pueden interpretarse bien como prefiguraciones embrionarias de la transición, bien como obstáculos al curso ordenado y pacífico de la misma. Bueno, de nuevo aquí la idea básica es trivial. Sí, tenemos razón cuando apuntamos que seguramente estamos entrando en una transición histórica de esa dimensión tan grande, entonces debe notarse en algún sitio. No va a pasar de la noche a la mañana, hoy no pasa y pasado mañana pasará. Debe estar presente de alguna manera. Debe haber señales de eso, identificables y analizables en términos de sociología empírica o positiva, no únicamente en términos de sociología teórica o de gran teoría sobre el cambio social. Entonces es sobre esto lo que quiero comentar en tres puntos concretos. Primero, configuraciones estructurales o macro favorables o desfavorables para el tipo de cambio social implicado. Segundo, si la idea de una sociedad post-carbono está o no está presente en las visiones del futuro que existen realmente, que existen actualmente. Y en tercer lugar, si está o no está presente en las formas de vida existentes en la sociedad actual. Bueno, para iniciar el análisis respecto a la primera cuestión, lo que digo es un modelo, de nuevo, un modelo que cuando lo vean los especialistas dirán ¡Uy, qué cosa más simple o más simplista! Yo lo haría mejor. Bueno, supongo que hay media docena de personas aquí que podrían hacerlo mejor, entonces mi petición es, si ya lo han hecho, que me digan dónde, porque yo no lo conozco todavía. Y si no lo han hecho, que lo hagan, por favor, porque es urgente. La cuestión es la siguiente, si uno pretende simplemente describir lo que está pasando, es decir, cuando decimos esta crisis de ahora, no la gran crisis de la transición histórica, sino la de los últimos años, y quiere aproximarse a esa situación desde una perspectiva de criterio ecológico, digamos, ecológico-social, tiene que construir un modelo ecológico-todial. De nuevo, es trivial, los modelos convencionales macroeconómicos no sirven, por definición, los modelos convencionales de desarrollo social no sirven, por definición, si pretendes adoptar un enfoque ecosocial. ¿Y cómo hacer un modelo que sea ecosocial? Pues metiendo variables ecosociales, variables económicas, sociales y ambientales. Como el PIB real o el consumo de cemento, que era una variable económica importante, al menos en el modelo español, sociales como el desempleo o la desigualdad, y ambientales, como las emisiones de gases de invernadero, o el consumo nacional de materiales o el de combustibles fósiles. Bueno, cuando desarrollar este modelo supersimple entre 1995 y 2014, es decir, más o menos en el periodo del boom económico hasta 2007, y en el periodo de la crisis o la recesión, lo que sale gráficamente es esto. A mí, la verdad, confieso, me resulta muy divertido desde el punto de vista gráfico, estrictamente, ¿no? Ver cómo hasta 2007 hay un orden aparente. Digo aparente porque la distancia entre las curvas va creciendo, entonces esto es un desequilibrio ordenado, o lo que un funcionalista diría un incremento de la complejidad, y a partir de 2007 un lío de padre y muy señor mío, ¿no? En que todo se cruza con todo, etcétera, ¿no? Bueno, Miremos los datos posteriores a 2007 desde la perspectiva de la definición de transición a una sociedad post-carbono que he dicho antes. Bueno, aparecen fenómenos que, según la definición, son propios de la transición a la sociedad post-carbono. Es el caso, concretamente, de la trayectoria en disminución del consumo de combustibles fósiles y de la trayectoria en disminución de la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, son dos cosas que en toda transición post-carbono, por definición, sea cual sea las formas económicas, sociales y políticas de esta, han de darse. La pregunta interesante es, ¿Bueno, esta crisis de los últimos años es el inicio de la transición post-carbono? ¿O no? Está bien interesante. Si es el inicio de la transición post-carbono, ¿eso quiere decir que esa transición ha de ir ligada necesariamente a recesión económica y crisis social, que es desempleo, desigualdad, etcétera, como ha pasado después de 2007? ¿O no? Bueno, se ven también fenómenos que se pueden describir como fenómenos de decrecimiento, reducción del PIB, del flujo material e incluso reducción de la población, que había crecido muchísimo en los años del boom y se ha estancado, incluso ha reducido ligeramente. Esto, de nuevo, plantea preguntas interesantes. Por ejemplo, la pregunta, ¿la transición post-carbono y el decrecimiento van necesariamente juntos? ¿Acaso son lo mismo? ¿O por lo menos se implican mutuamente? ¿O por el contrario es solo una asociación contingente y tal vez coyuntural? Es evidente que si uno se sitúa en el marco conceptual de lo posible o de lo imaginable, por ejemplo, en la cumbre de París, la respuesta sería no, la transición post-carbono es otra cosa, ¿no? Mucho mejor, mucho más bonita, etcétera, que no pasan estas cosas desagradables. Pero bueno, vale, puede ser, no lo sé. El problema es que si miras los datos en los últimos años, pues las preguntas se plantean. Y finalmente hay datos que implican una seria erosión de la cohesión social, en particular un fuerte incremento del paro y el aumento de la desigualdad. Bueno, y de nuevo, ¿podría tener lugar una transición post-carbono sin coincidir con una crisis social severa? Es decir, ¿puede haber transiciones suaves? Bueno, resumiendo, desde 2007 hasta hoy, al menos en España, la descarbonización de la reducción de las emisiones de CO2 ha coincidido con el estancamiento de la economía y con una crisis social y política intensa, aunque no extrema. Por lo tanto, la pregunta que dejo planteada, yo no tengo la respuesta. Si necesariamente en todos los casos es así. Claro, para ver si necesariamente en todos los casos es así, lo más inmediato y lo más directo es hacer un análisis comparativo. Ahora vuelvo. Entonces, para ese análisis cooperativo hicimos un modelo aún más simplista con sólo un indicador para cada dimensión, un económico, el PIB real per cápita, uno social, el índice de Gini, y uno ambiental, las emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces el modelo aplicado a ocho países europeos nos da esta gráfica. La conclusión aparente es que la pregunta sobre si hay una conexión necesaria entre las cosas que decía antes debería responderse negativamente. Parece que no. No parece haber ningún patrón común a todos los casos. Al menos en la primera fase la transición post-carbono no necesariamente ha de ir ligada a recesión económica y a crisis social. Digo deliberadamente al menos en la primera fase, pero yo creo que sí ha de ir ligada a ambas cosas a largo plazo, desgraciadamente, pero bueno, esta es una opinión que no está sustentada en datos y quiero separarla, no es sólo una opinión. En el corto plazo, en el periodo analizado, parece no haber esa relación. Se puede decir si se detecta algo. Bueno, si se entiende que modernización ecológica es una cierta dosis de políticas conscientes y voluntarias, por ejemplo, de reducción de las emisiones de gases de invernadero, pues parece haber una cierta asociación entre modernización ecológica y un impacto menor y más breve de la recesión, que es en las sociedades en las que la reducción de las emisiones empezó antes, el impacto sobre el producto económico ha sido menor. También es verdad que ambas cosas, la modernización ecológica y el impacto menor de la recesión, aparecen asociados a un nivel de riqueza más alto y por tanto es posible que haya una variable oculta, que simplemente los más ricos no pueden permitir este lujo transitoriamente, ya veremos después, podría ser. Y una cosa interesante es que las trayectorias seguidas por la distribución de la renta parecen tener una lógica propia en cada país. Desde el factor igualdad parece más sensible a la política en principio. Este es el comentario sobre la primera cuestión. Desde el punto de vista de los datos macro, qué problemas aparecen o qué preguntas aparecen, más que respuestas, sobre las cuestiones de si la crisis actual se conecta, es la primera fase o las primeras manifestaciones de la transición post-carbono o no, y que permite pensar sobre características, los rasgos económicos y sociales que pueden o no ir asociados a esa transición. Paso a la segunda. En este caso la idea es si la transición ha de ser anticipada de alguna manera, suavizada, como se decía antes, sensible de alguna manera a un programa, yo no sé si eso es muy realista o no, la verdad, ¿no? Óscar acababa antes con una cita de George S. Correggen, creo que en este contexto es pertinente, pertinente no quiere decir que necesariamente haya que aceptarla, pero en todo caso es pertinente otra, que es aquella que decía quien crea que puede diseñar un plan para la salvación ecológica de la humanidad no entiende ni una palabra de la evolución ni de la historia, que funciona de otra manera, que es una lucha permanente en forma siempre nueva, sino un proceso controlable y predecible, como freír un huevo, una cosa así decía, no recuerdo. Bueno, entonces, la cuestión, digamos, la hipótesis en este caso sería si no se percibe o no se considera, entonces el resultado más probable es el colapso y la manera de intervenir o de modificar esa trayectoria es planteárselo y tratarlo, hablar del asunto y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos va a pasar esto? ¿Tal? Bueno, colectivamente. Es decir, en teoría, los costes de la transición podrían atenuarse si la población, los individuos, los grupos sociales, imaginan esa transición y anticipan entonces de alguna manera las adaptaciones posibles. Dicho de otra manera, la hipótesis es que exista un enlace práctico entre las experiencias del presente y las imágenes de un futuro más o menos próximo, más allá en todo caso del futuro inmediato. Este es un viejo tema, ya en los años 70 ya hay un informe del Club de Roma sobre el aprendizaje por anticipación. Suponer que los humanos tenemos la capacidad de prever hasta cierto punto el futuro y por lo tanto la capacidad de no aprender exclusivamente por shock, decía el informe sobre el aprendizaje del Club de Roma, por la fuerza de las cosas, por el golpe, el impacto de la realidad, sino de alguna manera avanzar la adaptación y en este sentido por tanto minimizar los daños. Bueno, entonces otra parte de la investigación fue, en este caso investigación cualitativa, orientada a ver si de alguna manera la idea de que era necesario pasar a una sociedad menos dependiente de los combustibles fósiles estaba presente en la conciencia colectiva. Hicimos 15 grupos de discusión en 2013 y 2015 entonces la respuesta en este caso para mí está muy clara, la respuesta es no, no está presente. Esto es un efecto general de las crisis económicas, cuando hay crisis económicas se refuerza el consenso productivista y se pierde de vista los problemas ambientales, ha pasado siempre, o esta vez también. Bueno, quiero decir, entre los 15 grupos había dos compuestos por personas que son personas activas en movimientos y organizaciones sociales de las nuevas y alternativas, de las características de los últimos años afectadas por la hipoteca o las mareas sanitarias o de ataque o cosas así, ¿no? Respuesta. Claro, al menos en este periodo, en el periodo más intenso de la crisis, claro, uno de los problemas técnicos es de este tipo de investigaciones que se puede cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Y lo que es verdad de 2013 a 2015 y esto estoy razonablemente seguro que es verdad, puede no ser verdad hoy, a marzo de 2015, ¿no? Puede ya no ser verdad en agosto de 2015, yo que sé, habría que repetir la investigación para firmarlo, ¿no? Pero al menos entre 2013 y 2015 no. Es decir, la conclusión es que si los estados de conciencia colectiva que han estado, han sido característicos de la situación en medio de la recesión se prolongan, entonces la transición post-carbono entrará en la dinámica social por shock y no por anticipación. ¿Por qué? Me puedo preguntar, bueno, ¿cuál es la razón de esta ausencia? Hay muchas, ¿no? Hay muchas, las urgencias de la situación como comentaré después, pero hay una que es significativa porque seguramente es independiente del ciclo económico, que es el optimismo tecnológico, de cuando espontáneamente no aparecía, pero si pinchabas y lo introducías explícitamente, entonces la discusión producía una invocación a alguna solución tecnológica más o menos mágica y inmediatamente el tema era reciclado y pasaba de nuevo a los asuntos importantes. Claro, quiero comentar este punto más en detalle otra de las cosas que hicimos son dos encuestas una de las cuales estaba diseñada específicamente para analizar percepciones sobre problemas energéticos y la otra solo parcialmente, pero en los dos casos se incorporaron un par de cuestiones relativas exactamente a lo que estoy planteando ahora. La cosa es ¿cómo ve usted la probabilidad de que en los próximos 20 o 30 años en el futuro pero no en un futuro super alejado tenga que reducirse drásticamente el uso de combustibles fósiles bien por agotamiento de los recursos o bien para evitar un cambio climático catastrófico? Bueno, la respuesta prácticamente todo el mundo dice sí, sí, eso va a pasar seguro. ¿No? El 90, el 91,9% Vale. Ahora, a continuación a la gente que decía que sí, que es muy probable o bastante probable que el uso de combustibles fósiles tuviera que reducirse se preguntaba ¿cuál de las siguientes situaciones considera usted más probable a medida que el uso de combustibles fósiles vaya reduciéndose? Estas son la respuesta en la encuesta hecha en 2013 es verdad ya hay una cuarta parte de la gente que dice sí, sí, eso será una crisis grave ¿no? Pero la mayoría claramente la norma es que habrá una resolución tecnológica que el problema es básicamente un problema tecnológico y la norma es las energías renovables eólica, solar, etcétera permitirán que la economía y la vida de la gente sigan más o menos igual es un resultado bastante sólido la misma pregunta repetida estas son encuestas a muestras representativas de la población española mayor de edad la última 1.600 entrevistas en 2015 bueno pues lo mismo el 38% el 40% es consistente es un resultado sólido claro esto yo creo que a todas las personas que que de alguna manera defendemos el recurso a tecnologías de energía renovable nos plantea un problema que es que de alguna manera hoy por hoy la contribución de las energías renovables a mantener la ilusión en que la ilusión en la tecnología o la fe en la solución tecnológica de los problemas es superior a la contribución a la producción real de energía lo digo de una forma deliberadamente desagradable pues es que estas cosas conviene decirlas así tenemos un problema en esto el discurso favorable a las energías renovables está contribuyendo más a engañar a la gente que no a resolver el problema energético y como queremos que sea de otra manera pues habrá que plantearlo de otra manera porque digo yo no sé cuál otra conclusión evidentemente es que lo de que no hay futuro no es que no haya futuro poscarbona es que no hay ninguno dicen no hay nada más allá de las urgencias del día a día y por último una conciencia bastante extendida de que nada volverá a ser como antes es decir que después de la crisis volverá la recuperación etcétera yo no sé si en los últimos meses ya digo hasta marzo de 2015 ayer no los reajustes en gastos consumo etcétera producidos en los últimos diez años en la conciencia de la población están ahí para quedarse bueno esto de nuevo nos plantea un problema quienes decimos estas cosas que voy a lo voy a comentar al final en torno a la a la reconstrucción de la idea de austeridad pero lo lo quiero avanzar ya en el fondo el curso se dice vivir mejor con menos por lo tanto lo de vivir con menos podría llamar a la gente bien bueno resumiendo en términos de análisis empírico que como eso sería lo de vivir con menos está ampliamente aceptado en términos sociales lo de vivir bien con menos no tanto o mucho menos o bien nada en absoluto va asociada a una a una dosis de de cabreo y de desesperanza notable ya he dicho que hicimos quince grupos solo en uno y muy de pasada lo quiero apuntar y lo hago con mala conciencia desde mi punto de vista como técnico de la cosa no significa nada es una pura casualidad pero pero bueno por en uno de los grupos estaba estaba formado por mujeres jóvenes con título universitario y en paro buscando el primer trabajo y ahí solo ahí apareció la idea de que se podía vivir así sin que necesariamente eso fuera vivir mal que se tenía que redefinir el proyecto de vida no puede ponerse en plan diapositivo y decir no es casualidad que sea un grupo de gente joven y que tiene que pensar un futuro largo de mujeres que tienen la de alguna manera la la práctica de de organizar o planificar la vida instruidas es decir con una una capacidad de reflexión y de elaboración donde se planteara pero insisto se plantea marginalmente lo digo como a la consciencia desde el punto de vista técnico como sociólogo esto no es significativo parece una pura casualidad aunque es interesante que la casualidad se produjera precisamente en ese en ese grupo y no en otros segundo comentario tercero recuerdo la gráfica de 2007 hasta ahora hay descarbonización se consumen menos combustibles fósiles se emiten menos gases de invernadero etcétera entonces uno dice bueno por lo menos la crisis habrá servido o podrá servir para digamos anticipar o introducir los primeros pasos de una transición a la sostenibilidad respuesta de nuevo no ¿por qué? porque solo produce esos efectos con unos costes que de prolongarse lo suficiente como para que fueran suficientes serían insoportables lo voy a comentar en dos en dos aspectos únicamente el primero es si digamos los nuevos pobres de la crisis son más sostenibles o no al 25% de la población vive en hogares que ingresan menos de mil euros al mes al efecto así agregado más doloroso de la crisis iniciada en 2007 entonces uno puede preguntarse la forma de vida que necesariamente se ha visto obligada a adoptar esta parte de la población supone un impacto sobre la tierra sostenible la respuesta no resumida para vivir tan mal como vive la cuarta parte de la población española que ingresa en su hogar menos de mil euros al mes haría falta que la tierra fuese más del doble de grande de lo que es lo hemos medido con un indicador hecho a base de un indicador cuasi ordinal hecho a base de recoger la literatura sobre estas cosas sobre el índice de impacto y después una vez hecha la encuesta y medido eso aplicándolo a calculadores de de huella ecológica de los existentes como más bien para comparar para ver la consistencia de los datos entonces en términos de índice de impacto efectivamente hay una cierta moderación del impacto ecológico asociada a ingresos inferiores a mil euros al mes pero de todas formas en un en el límite alto del impacto moderado que en términos convencionales de huella ecológica habría que describir como insostenible o dicho de otra manera en los espacios ampliados de la nueva pobreza las formas de vida continúan siendo insostenibles y algo peor todavía es que las personas en este contexto se ven aún más encadenadas y se puede decir así más forzadas a reproducir las formas de vida insostenibles al resultado el camino hacia la sociedad poscarbono se torna más estrecho las condiciones de la transición más rígidas las causas de conflicto más intensas más cercana a la posibilidad de una interrupción catastrófica o dicho de otra manera la crisis no ha servido ni para eso el segundo es un análisis también muy primario sobre si es posible identificar algún grupo en la sociedad española que esté más cerca de la sostenibilidad aquí hemos llamado el grupo de la moderación solo más cerca en términos de nuestro indicador de impacto es relativamente bajo 51,4 y en términos de huella ecológica por persona requeriría que el planeta fuese solo la mitad más grande de lo que es frente a dos veces y media para el total de la población ¿en qué se caracteriza este grupo de la moderación? bueno porque lleva una vida en proximidad es decir no se desplaza mucho en coche al año 1.200 kilómetros por 11.300 de la media de la población un avión no llega a 200 por 4.500 de la media población y come moderadamente digo deliberadamente come moderadamente no sigue una dieta ecológica simplemente no come mucho no come mucho no quiere decir que pase hambre esa moderación en algunos casos está asociado por ejemplo a la edad a gente más anciana no necesariamente tiene una connotación social negativa con una dieta equilibrada pero más allá del hecho de que las personas que forman parte de este de nuevo como sociólogo no debería llamarla grupo no creo que sea un grupo es solo un agregado estadístico ahora explicaré por qué más allá del hecho de que sus miembros viven de una forma que no es ambientalmente muy costosa no parece tener un perfil sociológico muy definido no hay rasgos específicos ni de edad ni sexo ni nivel de estudio ni lugar de residencia en ciudades grandes pequeñas en un centro de la ciudad o en la periferia en la opinión política en los consumos en las prácticas ecológicamente recomendables como reciclar o poner bombillas de esta de la población cosas de este tipo es decir la moderación del consumo es más un efecto de las condiciones objetivas que el resultado de una decisión voluntaria y en principio es difícil imaginar que pudiera llegar a constituirse en un sujeto colectivo es decir parece que el surgimiento en el seno de ese subconjunto más que grupo de proyectos colectivos de cambio que conecten la vida actual de sus miembros con la visión de una futura sociedad post carbono parece bastante improbable bueno paso a la última no se si paso lo dejo aquí y lo dejo para la tarde casi lo dejo aquí lo anuncio simplemente para que tengamos más tiempo para el coloquio me limito a enunciarlo vamos a ver la idea vuelvo a repetir la idea del curso y la idea compartida por más o menos todas las todas las las personas que compartimos este punto de vista este punto de vista es que resulta necesario o inevitable pasar a una situación histórica en la cual esto de vivir con menos de como realidad y entonces claro que plantea el problema de cómo conseguir que sea vivir bien bueno este es más o menos el problema claro esto en el contexto de nuevo si pones esta idea general en el contexto de la de la crisis actual de la que yo creo que se está pasando todavía pero bueno es igual de la iniciada en 2007 la cosa se podría resumir y de nuevo lo digo con ánimo de no de provocación porque esto no es provocar pero de de pinchar un poco de nosotros somos gente que no solo decimos que la austeridad es inevitable sino que además está ahí para siempre que no es el coste o el precio o el precio inevitable de recuperar de la recuperación y de volver al crecimiento etcétera la situación anterior sino que no no se volverá a la situación anterior ni es posible ni es deseable en el fondo decimos esto entonces claro el problema es que para mantener esto parece absolutamente imprescindible reconstruir en positivo esto que desde 2007 por lo menos se ha destrozado en términos negativos la idea de austeridad la austeridad es lo malo y austeridad sobriedades igual una cosa terrible negativa etcétera la fuente de todos los de todos los males en todo caso dices que que no solo es inevitable sino que además está ahí y que es lo que lo que va a parar pues reconstruir en positivo esta idea es lo mismo que elaborar el tema de vivir bien con menos es exactamente igual dicho de otra manera entonces quería acabar con dos cosas una es insistir una vez más esto en este en este curso probablemente es trivial pero fuera de aquí no en que las ilusiones del crecimiento son fatídicas bueno ahora resulta que hay crecimiento después de años diciendo nosotros los críticos que las políticas de austeridad impedían el crecimiento lo hacían imposible ahora de nuevo hay crecimiento y sigue habiendo salarios de 500 euros a un mes y contratos de tres días o de tres horas yo yo me he entendido una tesis más fuerte que solo puede haber crecimiento así porque lo que está pasando y ya pasó en la ola anterior el desequilibrio extremo asociado al boom de la construcción es una característica de más desequilibrio más tensión más desigualdad etcétera necesaria de cualquier episodio de crecimiento que pueda producirse todavía personalmente creo que se van a producir algunos todavía que este que estamos atravesando no será el último pero estoy convencido de que cada uno será peor y entonces este es un tema que tenemos que elaborar más y en relación con eso pues bueno una reconstrucción reconstruir una noción positiva de austeridad pero que no quiere decir austeridad que diga de otra manera del vivir bien con menos o de la sobriedad o lo que sea me es igual las palabras no importan pero lo dejo para la tarde gracias aplausos 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 aplausos